Plan Control Territorial Estamos en ese camino, buscar ese país seguro que todos los servicios queremos y que todos los servicios debemos. Logros de Plan Control Territorial son reconocidos por Estados Unidos. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la Fuerza Naval ejecutó la incautación de un cargamento de droga en las costas de Acajutla. El mandatario explicó que el decomiso es de aproximadamente 1.9 toneladas de cocaína y se logró también la captura de cuatro sujetos. A pesar de las diferencias en la ideología política y rumores de ciertos cruces con Estados Unidos que refleja en los medios y en las redes sociales que la mayoría lo acusan como autoritario al presidente Nayib Bukele, las acciones se nota en las tierras del Salvador, la seguridad es algo muy importante para los pobladores y el gobierno está dando de qué hablar por las acciones. Porque imagínate, solo este año 2022 el Plan Control Territorial está sacudiendo el mundo ante descomiso de narcotraficantes. Y todo eso es el resultado de la buena gestión que está realizando el presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, que ya es ícono del mundo mundial. ¿Quieres saber más? Los detalles a continuación. Quédate con nosotros y entérate de la verdad. Los resultados del Plan Control Territorial implementado por el gobierno del presidente del Salvador, Nayib Bukele, no solo dan tranquilidad a la población salvadoreña, sino también genera confianza como país a escala internacional. Gabinete de Seguridad presenta la mayor incautación de droga registrada desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial. En total son 4.1 toneladas de cocaínas, 103.9 millones de dólares. La incautación más grande que se ha hecho desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial. Esto no es más que el resultado de esa suma del esfuerzo entre las instituciones que conformamos con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Afirmó el ministro Gustavo Villatoro. Informó que gracias a este trabajo se han triplicado los decomisos que se venía haciendo en años anteriores. En el 2021 solo en cocaína se han incautado 1.871 kilogramos de esta sustancia. De igual manera se contabilizan 11.7 toneladas de diferentes drogas decomisadas durante el 2021, valorada en 273 millones de dólares. En este año procedimiento se capturó a 7 tripulantes extranjeros, 5 colombianos, 2 ecuatorianos, quienes serán presentados ante los tribunales correspondientes en los próximos días. Las investigaciones indican que la droga incautada procedía de Colombia con destino a México. La cocaína era transportada en dos LPV, Low Profile Vessel, interceptados por la Fuerza Naval, lo que ubica a El Salvador en el top 5 a nivel internacional en el descomiso en este tipo de embarcaciones. La lucha contra el narcotráfico no cesa en nuestro país. Una vez más, la Fuerza Naval ha dado un fuerte golpe a este delito en aguas internacionales. Se trata de la incautación de 1.9 toneladas de cocaína. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó en su cuenta de Twitter. Nuestra Fuerza Naval acaba de realizar la incautación de cocaína más lejana a nuestras costas en la historia de El Salvador. 1.9 toneladas aproximadamente, valoradas en 47.5 millones de dólares. Distancia, 512 millas náuticas o 948.2 kilómetros al suroeste de Acajutla. Según el presidente Bukele, en este procedimiento se han arrestado a cuatro sujetos, tres colombianos y un ecuatoriano. También se incautó un LPB, es decir, un buque de perfil bajo. Todas estas acciones son parte de los resultados de la implementación del Plan Control Territorial en el combate al narcotráfico, que en los últimos años ha permitido incautar varias toneladas de droga, sumado a ello, la detención de varios sujetos, entre extranjeros y salvadoreños. Edgar García, Noticiero El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha informado este lunes la incautación de casi dos toneladas de cocaína en alta mar a 500 millas de costa del país centroamericano. Nuestra fuerza naval acaba de realizar la incautación de cocaína más lejana de nuestras costas en la historia de El Salvador. En total, 1.9 toneladas aproximadamente valoradas en 41.9 millones de euros, 47. millones de dólares. Ha detallado en Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y tras esta nueva incautación que se ha hecho en aguas internacionales, el ministro de la Defensa, Menino Monroy, dio a conocer un balance de las diferentes drogas incautadas en este 2022. Para conocer más detalles, hacemos un enlace con la periodista Anayansi Ábrego. Anayansi, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, así es. Tengo importante información que compartir con todos ustedes. Decía que la efectividad del Plan Control Territorial es contundente, tanto así que a 46 días de este 2022, escúcheme, en 46 días, las autoridades ya han incautado 2.9 toneladas de diferentes drogas, en su mayoría cocaína. Así lo aseguró el ministro de la Defensa, Menino Monroy. Escuchemos. De cocaína tenemos 500 kilogramos que se incautaron el 9 de enero en la Bocana El Bajón, luego el 3 de febrero, este mismo mes, se incautaron 300 kilos de cocaína frente a la Bocana, la Bocanita. Y esta incautación de hasta el momento consideramos que es 1.9 toneladas de cocaína. Las acciones diseñadas en este exitoso plan han permitido que el país contabilice a nivel monetario cerca de 68 millones de dólares, con lo cual cada día se están debilitando las estructuras dedicadas al narcotráfico. Y si nosotros vamos sumando lo que se ha venido incautando en los años anteriores, ya las cifras son bastante elevadas. El año pasado se incautaron 11.8 toneladas de diferentes drogas, una cifra bien elevada en la historia del país. Esto es parte de los resultados del fortalecimiento, tanto operativo como tecnológico, que están teniendo las instituciones de seguridad, quienes están trabajando estrechamente para reducir todo tipo de delitos. Me quedo acá con esta información y así devuelvo la señal hasta los estudios principales. Buenas tardes. Y buenas tardes. Para ti también, Ana Yancy, gracias por ese completo informe. También, en las últimas horas, le cuento que la Policía Nacional Civil informó en redes sociales sobre la captura de Oscar Dagoberto Ramírez, de 30 años de edad, por el delito de tráfico ilícito de drogas. La detención se realizó en Santa Ana y se le decomisaron 27 porciones de cocaína, luego de ser sorprendido por parte de los agentes policiales que realizaban un patrullaje previsto. Durante el operativo se ha detenido a cuatro personas, tres de origen colombiano y uno de nacionalidad ecuatoriana, quienes transportaban la cocaína de alta mar. En este sentido, las autoridades han informado de que la cocaína continúa en el océano y se desconoce la fecha exacta en la que será procesada por las autoridades correspondientes para determinar la cantidad de su valor específico. En la última operación de este tipo, la Fiscalía General junto con la Policía Nacional Civil de El Salvador, también incautaron una embarcación con droga valorada en 6.6 millones de euros, 7.5 millones de dólares, en la playa El Espino, municipio de Jujuarán, donde detuvieron a tres sujetos. Sin dudas, El Salvador está en buen camino. El plan control territorial está resultando. Población está contento. Nayib Bukele sigue trabajando arduamente para que El Salvador sea el país soñado para todo el pueblo salvadoreño. Que Dios bendiga al presidente Nayib Bukele. Amén. Gracias por seguir el video hasta el final. Déjanos tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Alfa Producciones está muy agradecido a los nuevos suscriptores. Estamos creciendo como canal. Gracias a todos ustedes. Gracias a los que siempre están apoyando en todas nuestras plataformas de informaciones. Instagram y Facebook. Queremos que te sientas bien con nosotros, con nuestros contenidos. Suscríbete si todavía no lo estás. Oprime la campanita para las notificaciones, para darte aviso de cada video que subimos. Queremos darte la primicia y la información real. Alfa Producciones, edición 2022.